La melodía iba dedicada para todos ustedes con muchísimo cariño. Llegaste a mi vida como una gota de agua saliendo entre las rocas para tocar lo más seco de mi corazón. Hiciste alegría de mi tristeza, un solecito en la tormenta eres tú el alivio a mi dolor. Y aprendí a quererte y aprendí a extrañarte desde que llegaste tú. Yo estoy loco por tu amor, loco el corazón, que no deja de pensar en ti. Ay pedacito de cielo, nunca olvides que te quiero, que me mate las envidias y presumo ser tu dueño. Ay pedacito de encanto, sabes que te quiero tanto, si te quedas en mi vida, yo te quiero noche y día. Ay yo te quiero noche y día. Oh no, 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 oh, oh, oh. Oh, mi pedacito de cielo, ven pa' acá. Oh, mi pedacito de cielo, oh, oh. Oh, 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 oh. Gracias.